¿Qué onda muy bien? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke, que es presente de un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a enseñar cómo conseguir el estilo de la bombardera oscura. Vamos a sacarlo muy rápido y bastante sencillo, así que vamos con el intro y vamos a entender la partida. Para poder conseguir este estilo vamos a tener que ir a una partida, les recomiendo combate por equipos y vamos a tener que abrir un total de 20 cofres dentro del paralelo. Entonces vamos a tener que ir a cualquier paralelo dentro de la partida y vamos a tener que sacar bastantes cofres. Ahí está, venga, acá hay otro. Y simplemente vamos a tener que estar farmando todo lo más rápido posible, porque recuerda amigos, todos van a querer sacar estos estilos, entonces estos van a estar peleando por los cofres. Seamos bastante rápidos. Muy bien, nada más, puro cofre aquí. Cofre, 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 cofre. Ahí está, 20 cofres. Ahí está, una vez que ya abrimos todo, simplemente tendremos que regresar al lobby e ir por nuestra recompensa, así que hagámoslo. Una vez que estamos en el lobby, vamos a ver que en los estilos de atonado ya tenemos el nuevo estilo bombardera oscura. Simplemente tendremos que obtenerlo. Ahí está. Vamos a estar equipando. Este nuevo estilo está bastante bueno. Si este video fue de tu ayuda, me ayudaría mucho dejando tu manita arriba y compartiéndolo con tus amigos para que también sepan hacer estos desafíos y tengan también sus estilos. No olvides utilizar el código SASUKV3 en la línea del Fortnite. Yo les amo mucho y les gusta la ofrección en el siguiente video. Chao. Bye.